OTAN y Ucania caen en trampa de buques de Rusia en Mar Negro. Ejercicios militares de la OTAN y Ucania en el Mar Negro están atrapados en la trampa de 20 buques de guerra y submarinos de Rusia. En el primer día de los ejercicios militares ucranianos, junto con las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en el Mar Negro y en el territorio de Ucrania, Kiev y el bloque militar se enfrentaron a los primeros desafíos de Rusia, cuya armada empezó a realizar el lunes maniobras en las mismas aguas en el Mar Negro con unos 20 buques y submarinos. Tal y como ha informado este martes el portal ruso de aviacionavia.pro, tal hecho naturalmente hizo modificaciones muy serias a las acciones de la Alianza Atlántica y Ucania durante los ejercicios militares Rapid Trident 2021 iniciados el mismo lunes. De hecho, según la fuente, Rusia realmente atrapó a Ucania y la OTAN en su propia trampa, y ahora la parte ucraniana no solo no puede realizar maniobras provocadoras contra Rusia, sino que también tendrá que tener cuidado con las posibles acciones del país euroasiático en el Mar Negro. Cerca de 20 barcos de superficie y de apoyo de la flota del Mar Negro llegaron al mar desde sus puntos de base en Sebastopol y Noborosirsk para realizar ejercicios conjuntos con cohetes y fuego de artillería. Las tripulaciones de los barcos realizarán disparos de cohetes y artillería como parte de diversos grupos tácticos, informó la Armada de Rusia. El área de los ejercicios militares rusos aún se desconoce, sin embargo, según los datos no oficiales, citados por Avia.pro, está al suroeste de Crimea, territorio que extindió en 2014 de Ucania mediante un referendo y se adhirió a Rusia, lo que afecta por completo el área de ejercicios conjuntos de Ucania y la OTAN. Eso se produce en momento de una escalada de tensiones ya existentes entre Kiev y Moscú, cuyo gobierno alerta de que Estados Unidos traslada armamentos sofisticados y municiones a Ucrania, alegando las maniobras militares conjuntas en la zona. Unión Europea denuncia deslealtad y falta de transparencia de Biden. El Consejo Europeo cargó contra Estados Unidos por su deslealtad y falta de transparencia tras sellar el acuerdo de AUKUS sin tener en cuenta Unión Europea. En medio de las críticas contra la formación de una alianza trilateral de seguridad en el Indo-Pacífico contra China, que lleva el nombre de AUKUS, entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, esta vez, el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, acusó el lunes a Washington de falta de lealtad debido a sellar tal acuerdo sin tener en cuenta a la Unión Europea y que supondrá la ruptura de un contrato comercial con Francia para desarrollar submarinos. Los elementos principales para los aliados son transparencia y confianza y van juntos. ¿Y qué observamos? Estamos viendo una clara falta de transparencia y lealtad, denunció el funcionario europeo en una rueda de prensa en Nueva York, previo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo con Mitchell, los europeos necesitan aclarar y tratar de comprender cuáles son las intenciones que están detrás de esta alianza militar, aseveró para luego subrayar que la medida reforzará los esfuerzos europeos para construir su propio sistema de defensa. Al equiparar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con su predecesor, Donald Trump, el jefe del Consejo Europeo indicó que estaba claro que para el magnate republicano el bloque europeo no era un aliado útil, a la vez que puso en cuestión la voluntad del actual mandatario estadounidense de potenciar el sistema multilateral y la alianza trasatlántica. Con la administración de Biden, América está de vuelta. Pero, ¿qué significa eso? ¿América está de vuelta en América o en otros espacios? No sabemos, remarcó el titular europeo. El referido acuerdo, entre otros aspectos, autoriza a Canberra a adquirir submarinos de propulsión nuclear, fabricados en Estados Unidos. Es más, el premier australiano, Scott Morrison, anunció, tras el pacto, la anulación del acuerdo por valor de más de 50 mil millones de euros que tenía con Francia para la fabricación de submarinos convencionales. Zaharba le recuerda a Francia el contrato de los buques Mistral que canceló en 2015 con Moscú tras sus críticas a Australia por una decisión similar. El contrato entre Rusia y Francia para la entrega de dos porta helicópteros fue firmado en 2011, pero fue suspendido debido a la imposibilidad por parte de Francia de cumplir con el acuerdo. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharoba, le ha recordado a Francia su contrato cancelado con Rusia sobre la venta de dos porta helicópteros clase Mistral, después de que el ministro de Francia de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, criticara la decisión de Australia de suspender el programa de suministro de submarinos debido a la creación de la Alianza Trilateral de Seguridad en el Indo-Pacífico AUKUS. En su cuenta de Telegram, Zaharoba citó las palabras del canciller francés, que destacó que la decisión de Australia de suspender su contrato con la empresa francesa Naval Group, que preveía la construcción de una flota de doce sumergibles convencionales, es una puñalada por la espalda para Francia. Asimismo, declaró que la relación de confianza entre ambos países ha sido traicionada. ¿A qué viene la ira y la angustia? Romper contratos para Francia, al parecer, es un hecho habitual. En 2015, París canceló un acuerdo con Rusia sobre dos porta-helicópteros Mistral, escribió la portavoz de la Cancillería rusa. ¿O solo son malos los cuchillos que uno siente en su espalda? Se pregunta. El caso de los Mistral. El contrato entre Rusia y Francia para la entrega de dos buques de asalto anfibios clase Mistral fue firmado en 2011, aunque fue posteriormente suspendido debido a la imposibilidad por parte de Francia de cumplir con el acuerdo por la situación política y las sanciones de países de Occidente impuestas a Rusia tras el inicio de la crisis ucraniana. Más tarde, Francia confirmó la compra por parte de Egipto de los dos porta-helicópteros franceses, inicialmente construidos para la armada de Rusia.